Sinceramente, si no te conozco y tampoco me suenas, pues bueno, pues a lo mejor digo, oye, pues ya está bloqueado, ¿no? Me suele pasar muchas veces, o sea, no lo tengáis así como algo perjudicial, pero, coño, si alguien no te llama así la atención, no sabes quién es y tal, pues yo qué sé, pues al final para quitarte de problemas, pegas un blog y ya está, ¿no? Yo creo que es algo normal, pero sí que es cierto que yo no sé aquí por qué pasó esto, porque, bueno, aquí le podéis ver que le tengo bloqueado, ¿vale? O sea, ahora le voy a desbloquear porque no tengo ninguna razón tampoco para ello, o yo creo que no he tenido ninguna razón para ello, porque, bueno, este viene siendo el hilo, ¿vale? Ahora vamos a entrar un poco en contexto con todo, porque yo, de hecho, si no llega a ser por esto, ni me entero, pues yo no sabía muy bien quién era él. Sí que es cierto que yo, viendo lo de la Selección de México, íbamos a tener una entrevista, de hecho iba a ser hoy, con una persona de México, de la Selección, pero por el tema del hate y todo lo que está sucediendo, ¿no? De los problemas estos de internet, pues ha decidido que mejor no, no le apetecía. De hecho, por si no lo sabéis, hay gente que, bueno, pues está un poquito dudando si participar en el torneo o no y creo que ha habido alguien que ya se ha marchado. A ver, es lo que hay, ¿no? Hay gente que, bueno, pues está por encima de su capacidad de adaptación y de entendimiento y nadie está preparado para tanto hate. Entonces, pues, bueno, yo también sería una persona totalmente, pues, consciente, ¿no? De lo que está sucediendo, porque a nadie le gusta que le vengan a bombardear por simplemente jugar un partido de la Selección. Lo que pasa es que, claro, tal cual Isaac planteó en un origen de que iba a ser como de creadores de contenido, o eso pensábamos, yo creo que ahí es en donde Silverman pensó, oye, pues mira, llama a otros creadores de contenido y nos lo pasamos bien. Hasta que se vieron cuáles fueron los líderes y vimos que el líder de España era, pues, puro competitivo y entonces ya se vio, digamos, los cuernos al toro. Así es que, bueno, a partir de aquí yo es en donde ya empecé a ver a Siren en el equipo de México y dije, hostia, pues mira, guay, no sé qué. De hecho, es que te lo juro, no tenía ni idea ni que le tenía bloqueado en Twitter, para que os hagáis un poquito, pues eso, ¿no? El origen de todo. Nosotros no nos estamos tomando este evento de chill, vamos a tryhardear. Entonces, ¿por qué pondrías eso? ¿Por qué tryhardeas? ¿Por qué te estás buscando las 4K? ¿Por qué te...? O sea, si me explico, o sea, no me hace sentido que nada más cuando te conviene si sea un evento chill, ¿no? Y por eso sea el argumento. Entonces, yo... Sí, dale, termina. Yo no tengo ningún problema con Lupán. O sea, yo estoy dispuesto a arreglar las cosas con Lupán porque mi problema es con la actitud que tomó ahí. Pero eso ya fue. O sea, el evento ya fue, ya pasó. Yo no voy a poner, no voy a subir un video mañana diciendo Lupán es una mierda porque no es así. O sea, yo no tengo nada en contra de Lupán. Yo tengo algo en contra del comportamiento que hizo en ese evento específicamente. Nada más. Bueno, aquí están hablando de bardo pasado, pero yo tampoco... Sinceramente, si me preguntáis, no tengo ni idea. Nada más. Bueno. También estamos hablando que te están baneando de muchos lados. Aquí es en donde ya entro yo. Sí. ¿De dónde te están baneando? Me banearon del Twitter de Otaku Fansite también. Espera, yo cuando dicen me banearon, ¿qué se piensa que tengo? ¿Una secta ahí...? Yo qué sé, pendiente de... Oye, este que ha dicho, baneado. No, sinceramente. O sea, soy yo. Soy la única persona que lleva ese control. A ver, en YouTube sí que no. En YouTube tienen mis moderadores control también. Puede ser que te bloqueen o que te borran el comentario o lo que sea. Ahí sí que yo les doy totalmente libertad para que hagan lo que les haga de los huevos. Yo simplemente soy el creador de contenido, subo los vídeos y punto final. Nada más. Ellos se encargan de todo lo que hay detrás. Pero de Twitter sí que es cierto que me encargo yo. Y si veo que a alguien no lo conozco y yo qué sé, pues digo, oye, pues bloqueado. Sabes, paso. Sinceramente. Y sobre todo me pasó a lo mejor con Siren porque no lo conocía, sinceramente. Entraste a la larga lista de los baneados por Otaku. Pero por qué... Pero... Bueno, sí, vale. Tengo el dedo flojo para banear. Vale, sí, lo siento. Sé que cada dos por tres me viene gente acá, no te miento. Para que no te sientas que capaz es un ataque directo contra vos, Siren, eh. A poner la gafa. No, no, pero... Te tengo que poner en serio. Le dije que me baño. No, yo estoy baneando a Otaku. Hay unos cuantos que Otaku tiene y... Está cortando cabeza hasta lo loco. Pero... Yo no sé, gente. ¿A cuántos tengo yo baneados en Twitter? O sea, me refiero... ¿De gente así de la comunidad? Yo sí que es cierto que cuando veo gilipolleces, obviamente, para curarme en salud, pues las baneo y ya está, sinceramente. Que puede ser que haya algunos que sin querer, pues en el momento de calentón, también los eche porque no sé quiénes son. O sea, los bloquee. Pues puede ser. Puede ser. No te voy a decir que no. Que oye, cada uno comente sus errores. Pero a mí por eso me gustan este tipo de cosas, para poder... Oye, pues dialogarlo y decir, oye, he cometido un error, lo siento. Ya está, te desbloqueo. De hecho, es que yo no tengo ningún problema con Sairos porque no lo conozco. Sinceramente, pero... Esperad. Vamos a ir viendo poco a poco cómo va a evolucionar esto. Oye, pero es que... ¿Sabes qué es lo chistoso? Que no tengo ni puta idea. Yo tampoco, o sea... Estamos un poco igual, sí. Lo entiendo. Te pido perdón porque yo tampoco tengo ni puta idea de por qué te tengo baneado. No tengo ni puta idea de por qué estoy baneado. O sea, yo... ¿Ah, no sabes? No, no, no tengo idea, ¿no? De hecho, el por qué yo me enteré de eso... ¿Cómo tú? Porque... Porque... Sí, me encanta este momento porque encima de fondo se escucha... Que a lo mejor vosotros no lo escucháis mucho, pero se escucha como una especie de musiquilla triste de fondo, ¿sabes? O sea, es un momento ahora de full seriedad, gente, por favor. Fulkers hace poco subió... Bueno, seguramente lo supieron, pero hicieron como una especie de podcast entre Fulkers y Otaku. Sí, ahí está. Sí, claro. Y por Twitter lo retuiteó lo que es este Fulkers. Entonces... Claro. Yo veo el post y el post me sale vacío. Ahí está. Y yo, ¿pero por qué me está saliendo vacío? Ahora te cuento. A Buggy también le tenía baneado. Pero yo a Buggy te lo juro... Es que no sé. Yo... O sea, tengo el dedo flojo. Sí que es cierto que para Twitter tengo el dedo flojo. Yo cojo bloquear... Tomar por culo. Pero yo creo que si alguna vez baneaba a Buggy de Twitter... Yo creo que fue cuando no tenía ni idea de quién era. Es que si no, no sabría deciros por qué yo baneaba a Buggy. Porque yo con Buggy no he tenido ningún tipo de contacto hasta que lo traje aquí. Realmente. Ningún tipo de contacto. A lo mejor prejuzgué mal y dije... Oye, pues mira, baneado y ya está. ¿Sabes? Pero es que no sabría deciros porque incluso no tenía razones ni motivos para banearlo. Si es que... No sé. Os lo digo de verdad. No tengo ni idea de por qué yo tenía baneado a Buggy. Ya que incluso él, en la crítica de streamers, a mí me dio buena puntuación. Me puso como un streamer bueno. O sea, tirando para bien, ¿no? Y yo no sé por qué tenía baneado a Buggy. Y a lo mejor porque sucedió algo con alguien y dije... Bueno, pues ya está. Me quito de polémicas y lo baneo. Pero luego, viendo un poquito más el progreso de esta persona, dije... Oye, pues es un tío de puta madre, ¿no? Vamos a desbanearlo. Puede ser algo así, seguramente. Algo así. Algo así. Y yo, pues, cometo el error muchas veces de prejuzgar porque no sé bien... ¿No? Por ejemplo, lo de NaxxAlpha. Yo a él le tengo bloqueado. O sea, de una. Luego, en un futuro, a lo mejor, si me cae bien, pues ya vamos avanzando, ¿no? Y hablando de las cosas. Pero, ¿me entendéis un poco? Mi forma de empezar es... Oye, pues si no me llama la atención, tampoco te conozco. Y todavía no has tenido una repercusión guay para poder enfocarme en ti. Pues, bueno, pues bloqueado. Que puede ser, ya te digo, no sé. O sea, es un poco mi forma de reaccionar en Twitter. Y ahí en Twitter, como eso es la selva, pues ya sabes, ¿no? Te pasó lo mismo que a mí, dale. Sí, sí. Entonces, este... Yo lo veo así y entro y estoy baneado. Y fue como... A ver, pero... Vamos a ver. ¿En alguna ocasión he hablado de Otaku Fansite en un video de YouTube? Sí. Para decir que tenía razón. Yo te lo digo de verdad, ¿eh? Siren. No tengo ningún problema contigo porque no me he enterado de nada. De si has hablado de mí o no. Y en caso de que hayas hablado. Pues, bueno, pues hablamos las cosas entre tú y yo y ya está. Que no hay ningún problema, ¿sabes? Pero que yo no... O sea, cero. Cero. El máximo conocimiento que tengo de ti es esto. Ahora mismo. Bueno, sos el primero que acá viene y dice que está baneado de Otaku, pero no sabe qué pasó. Sí, ¿no? Y, a ver, a mí me llegaron chismesillos. Chismesillo time, ¿no? Me llegaron a mí chismesillos. Un momento, chismesillo. Carritos Gamer. Este, porque a Otaku no lo... Igual esto es mentira, ¿eh? No lo quiero asegurar. Sí. Pero a mí me llegó el chismesillo de que Otaku, este, toda la gente que estuviera relacionada de alguna u otra manera con Lio, porque yo con Lio hablo... Con Lio, Nick. Hablo mucho por Twitter. La gente piensa que nos peleamos, pero realmente argumentamos y discutimos porque me gusta discutir con alguien que sabe el juego. Ahí está. Este... Y juego es divertido siempre y cuando sea respetuoso, no hay que tomárselo. Sí, claro. Siempre, siempre, siempre con el respeto de primeras. Este... Y, pues, como sabrán algunos de ustedes también, Lio hizo un podcast hace poco. Sí. Donde incluyó a Mayo y donde incluyó a Legions. Sí. Y a mí me dijeron, lo que me dijeron a mí, es que Otaku estaba un poco resentido porque no lo habían invitado a ese podcast. Vale, aquí he de decir yo la opinión, o sea, he de hablar de la realidad. Porque mucha gente se entera de las cosas, pero como le sale de los cojones, básicamente. Leonek tiene ese podcast, ya lo sabéis, con Legions y con Mayogi. Y, entonces, yo hablé con Leonek y le dije, oye, pues, para un futuro podcast me gustaría que, oye, pues, si se puede que me invitase, si así hablamos entre todos, ¿no? Y damos nuestra opinión. Yo qué sé. Oye, al fin y al cabo, pues, bueno, simplemente una petición. Entonces, Leonek me dijo que lo más seguro es que no, porque, bueno, con eso ya estaba todo suplido, o sea, ya eran bastantes, pero, oye, que en caso de que fuese casual que pudiesen meter a alguien más, porque si no se iba a hacer, pues, eso, ¿no? Difícil preguntar y se iba a alargar demasiado, pues que, oye, pues lo tendría en cuenta. Entonces, el origen de esto fue que Leo hizo la publicación en donde metió a Falkers. ¿Os acordáis? Que yo con Falkers ya sabéis que sin ningún problema. Pero no fue por parte, o sea, no fue porque invitase a Falkers, sino porque dije, joder, digo, Leo, o sea, me dijiste que no podías meter a nadie más y ahora metes a alguien. Digo, no lo entiendo. ¿Sabes? Si yo reaccioné mal, ahí yo reaccioné mal y arreglé las cosas con Leo. De hecho, los tweets que puse de niño pequeño, porque ahí sí que reaccioné como un gilipollas, pues los borré y pedí las disculpas que tenía que pedir por privado. Que eso al final, claro, como la gente no lo sabe, pues obviamente no pueden hablar de ello. Entonces, yo por ahí hice las cosas como las tenía que haber hecho. F, porque bueno, reaccioné impulsivamente. Y por eso fue por lo que a lo mejor están hablando de esto, ¿no? De en plan que yo baneo a todo el mundo o algo así, de parte de Leo, no sé. Y que toda la gente que rodeaba a Lionek los estaba baneando directamente. Que yo no tengo ningún problema con Leo. De hecho, yo con Leo, si os fijáis en Twitter, cada dos por tres estoy comentando las cosas que él menciona. Me gusta mucho ese humor que tiene, lo llamo humor, porque me parece un poco eso, cuando hace pues esas cositas, ¿no? De, va, esto está súper bien, está genial, no sé qué. Y luego ves que se cae a cachos el pobre Walker de Texas. Entonces, yo me lo tomo a risas, pero no tengo ningún problema ni con él ni con la gente de él. O sea, eso es una gilipollez. Lo que pasa es que, bueno, la gente por meter bardo ya sabe, se inventa cualquier excusa. O sea, supuestamente se enojó porque Lionek no lo invitó. ¿Invitó a Majoy? No, a Majoy no, fue a Fulker. Porque luego Leo a mí me dijo que, de base, el podcast va a ser siempre con Leons y con Majoy. Y él. O sea, ese trío es el que van a tener siempre. Y luego, si se puede, pues meterían a alguien. Pero claro, si es en algún momento de hablar de algo corto, sí. Pero si, por ejemplo, es un patch note largo, pues es imposible. Porque si no, entre cuatro, pues se tiran ahí cuatro horas. A Leons y a Lionek. Así es. Eso es lo que a mí me dijeron. ¿Vos te enojarías si pasaría eso? No, por supuesto que no. De hecho, en alguna ocasión yo a Lionek le dije, me encantaría participar en uno de tus podcasts. ¿Ves? Él le hizo, pues, un poco lo mismo que yo, ¿no? Oye, pues, oye, cuando eso me invitas y tal. Lo que pasa es que yo sí que es cierto que reaccioné mal porque yo ya tenía eso un poquito hablado con él. Pensé que tal. Y bueno, pues, fui gilipollas, la verdad. O sea, fui un gilipollas y por eso rectifiqué de ello. Al día siguiente, después de pensarlo todo y de decir, tío, lo he hecho mal. Pedí mis disculpas por privado, como tuve que hacerlo. Hablé con Leo personalmente bastante serio. Y, oye, pues, fue lo que pasó. Él me entendió sin ningún problema. Hablamos cordialmente y ya está. Y se banjó el tema. Pero yo no tengo ningún problema ni con Leo ni con gente alrededor de Leo. Eso es una gilipollez. Tengo tantas cosas que decir, pero si no, pues no. O sea, no pasa nada. Ni tampoco voy a ir a mentar. Yo soy sub de Leo, ¿sabes? O sea, es que no tiene ningún sentido. Igual esto es mentira, como te digo. Esto es lo que me dijeron a mí. De resto es que no me hace ningún sentido. Porque sí que es cierto que en alguna ocasión participé en un hilo de tuit de Leo, justamente. Claro. Es el donde se metió. Lo que no lo saben, es muy activo en Twitter, como la mayoría de los creadores. Quizás ahora, la verdad, yo lo fui en el buen sentido de la palabra. Vamos a hacer la de Mayogui, tú. Hay un montón de creadores que han creado. O sea, la de Mayogui. Ya saben, todos los bardos que se llaman acá. La de la velocidad. Tienen que tener Twitter, porque es donde todos los creadores convergen. Donde charlan, donde discuten. Todo tranqui, se llaman bardos también, pero se hablan muchas cosas muy interesantes. Este Leo es reactivo en Twitter. Sí, dale. Entonces, el post era sobre el tema de la NURS. Que ya yo creo que está quemadísimo. Está quemadísimo, ¿no? Porque si la NURS necesita Narfeo o no necesita Narfeo, X. El punto es que yo estaba conversando con Leo y ahí se mete Otaku en esa conversación. Otaku no estaba ni taggeado ni nada por el estilo, ¿no? Sí, se mandó. Sí, se mandó y se metió. Vale. A lo que se refieren viene siendo este post de aquí. En donde originalmente no hay nadie posteado como tal. ¿Vale? O sea, básicamente lo que sucede es que Leon X subió aquel vídeo en donde mostraba que la NURS estaba rota. No, lo siguiente. Incluso sin NADOS ni nada. No sé si os acordáis de esa partida en donde él jugó con ella. Reventó a los cuatro en X segundos y... Porque se quedó todo un poco como en plan... Pues vaya, ¿no? Y ahí está el killer que es totalmente normal. A ver, te voy a quitar el bloqueo para poder ver los mensajes. Pero que igualmente te llevas el follow, ¿sabes? Que no hay ningún problema por mí. Entonces, para verlo entero, vamos a ver un poco lo que sucedió, ¿no? Aquí Leon X posteó esto. Feling puso eso de ahí, no sé qué, tal. Y luego yo puse... O sea, estuve mirando un poquito lo que ponía, ¿no? Y pone Siren. Saqué top 7 de speedrun con plagas, sin addons, sin perks y 30 segundos AFK. También está rota. Lío, por favor. Igualdad de condiciones. Sabes que las NURS no se sacan ni 3K en torneos. Inclusive con los supervivientes sin repetir perks. Eso es un killer roto. Aquí es en donde yo pude entender que dije... Pues no sé. La verdad que me interesa poco, ¿no? Lo que ha puesto. Porque obviamente quien diga que la NURS no está rota en este juego, pues... Que no sé. Que se lo haga mirar un poco, ¿sabes? Es el killer más roto del videojuego. Entonces, claro. Ahí contestó Steve. Que bueno, ya yo creo que todos sabemos quién es. Dice, en los torneos todo es muy diferente. No puedes comparar. Se juegan determinados mapas y hay mil perks baneadas por ambos lados. No creo que puedas comparar. Lo que sí te puedo decir es que si la NURS se lleva a distancia, recarga con la build más rota, dan igual los surfys y lo que lleven. NURS está rota y está rota y es lo que hay. O sea, eso hay que aceptarlo. Y es un hecho verídico y comprobado por todos, ¿no? Y si no que se lo digan a Cienfogos. Que con el resto de killers no mata a un cagado y luego se hace el challenge este y se hace 38 partidas seguidas con la NURS. O sea, que sí. Que él puede tener un poco más de conocimiento, pero el killer, la base de ese killer está roto. Y ahora yo entré y dije, ahora te dirán que no eres competitivo. Claro. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado que la NURS, pues es la NURS. Y aquí, pues oye, él le escribió cordialmente. Realmente el argumento es entendible. La NURS es un killer infinitamente superior al resto. Y en un juego normal eso sería suficiente para nerfearla. Pero DVD no es un juego normal. Y en su estado actual, sin mejorar el balance y bufar al resto de killers, no se siente correcto. Bueno, sí. Lo de que DVD no es un juego normal, yo creo que ahí todos estamos de acuerdo. Y yo sinceramente considero que por donde primero se tienen que empezar los cambios, tiene que ser por los killers que están más fuertes. ¿Sabes? Al final lo que no puedes tener es a tres asesinos que se juegan constantemente. Sale Wesker, no lo juega ni su puta madre el cuarto día. Sale Sadako, no la juega nadie en el segundo día. Sale Draga, no lo juega nadie en el primer día. ¿Por qué? Porque ya tenemos a la gente que juega con Deterioro, con NURSE, con Spirit, con ONI, me incluyo. ¿Sabes? O sea, ya hay cosas mucho más sólidas y fuertes y dominadas. Y entonces, pues, es lo que hay, ¿no? ¿Para qué vas a aprender a jugar con otro cuando ya tienes a lo que tenemos de antes mucho más fuerte? ¿Sabes? Entonces, yo creo que deberían de hacer un poquito como en League of Legends. Que no me gusta comparar con otros juegos, pero sí que es cierto que digamos qué épocas en las que uno esté mejor, otro esté peor, para que vayan rotando un poquito los killers. Porque al final, si no, nos juntamos con 40 y es que se ven simplemente a los tres de siempre. Bajo mi punto de vista, ¿vale? Y ahí le puse yo, NURSE es un killer a bloquear junto con BLADE y SPIRIT. Porque es la puta realidad, son los tres que se pasan en el juego un poco por el forro de los huevos. A ver si ya empezamos a ver variedad, que esté cansado de los abusers. ¿Por qué digo lo del abusers? Vale, porque en la charla que hubo se defendió a la gente que era main NURSE. Ya que claro, como habían invertido tantas horas en ese killer, nerfearlo, pues iba a ser un problema para ellos. A ver, si son main NURSE será por algo. Básicamente porque es un killer que destroza lo que no está escrito. Ok, o sea, yo que sé, hay que aceptarlo. No voy a ser main un killer débil porque me guste sufrir en todas las partidas, ¿sabes? O llevarlas al máximo. Entonces, yo creo que eso también hay que tenerlo en consideración. Desde mi punto de vista, ¿vale? Si hay muchos main de un killer que está roto, pues es normal. Porque el killer funciona, da buenos resultados. Pero luego están el resto de los killers que dan pena, ¿no? Entonces, yo creo que todos entendemos de que el juego de normal con estos tres asesinos no tiene sentido. Luego ya está el competitivo y todo lo que tú quieras. Pero en un solo queue, en partidas normales y tal, te sale el tryhard con estos asesinos y te parte el culo lo que no está escrito. Luego son main el que está más roto por el interés. Y no porque sean realmente main. Claro, porque al final, si esto me interesa, yo lo cojo, le saco provecho, reviento 50.000 partidas seguidas, soy el mejor de mi casa. Claro, la herramienta que estás utilizando es muy buena. Si tú ya eres bueno con esa herramienta, pues GG wellplay. Hasta luego todo. Ya que cambian de idea más que vieja de bragas. ¿A qué me refiero con esto? Porque si pegan un nerf a la nurse, seguramente el que sea main nurse, pues dejará de ser main nurse y se cambiará a otro killer. Y esto es algo que ha pasado en todos los videojuegos, es algo normal. O sea, no te vas a quedar con algo que es una caca cuando puedes aprovechar algo que está roto. Yo creo que hasta ahí es totalmente entendible. Por eso simplemente contesté esto. Y aquí sí que le tengo puesto en respuesta. En eso sí que estoy de acuerdo. Es muy aburrido jugar contra el mismo killer una y otra vez. Sin embargo, es muy complicado que esos killers bajen de tier, inclusive con nerfs. Porque están ahí por su diseño principalmente. Por su diseño, no sé si se refiere al diseño visual o al diseño de la jugabilidad. No lo entiendo muy bien. Como dice el IO, habría que hacerles un reward completo. Vea, a la nurse le pones más tiempo de recarga en los blinks. Le aumentas un poquito a lo mejor la velocidad de movimiento. Y le pones que no pueda atravesar las estructuras. A no ser que sea, por ejemplo, con el segundo blink o algo así. Y ya lo has arreglado. O sea, tampoco hace falta comerse mucho la cabeza con ese killer. Que tenemos ahí al claro ejemplo de Wesker. Lo que sería algo más normal. Y luego tenemos a Anulce, que sería algo que está overbroken. Si a Anulce le aumentas el tiempo de espera de su poder. A que si tira un TP, son por ejemplo 10 segundos. Y si tira 2, 15 segundos. Estaría más regulada. Eso es a lo que me refiero. Que al final, el killer si hace las cosas mal, sea penalizado. Lo que no puede ser es que las haga mal. Y encima tenga la recompensa de tener el poder al momento de levantarse del stun ese que tiene. Con los otros killers pasa igual. Su poder es muy spameable. Y eso es demasiado fuerte. Tiempos de espera mayores y ya está. Es la solución más fácil y sencilla, sinceramente. Aquí sí que es cierto que esto... Yo no sé a quién coño se lo he puesto, ¿no? Ah, no, sí, sí. Está puesto para él también. O sea, que están todos aquí en el hilo. Y yo ya aquí no escribí nada más. Por eso te digo que no sé por qué luego le bloqueé cuando tuvimos una conversación totalmente cordial. O sea, yo creo que esto es lo más normal del mundo. Lo que no puede ser es que salga Wesker. Y tenga un tiempo de espera del poder muchísimo más largo. Para dos dashes que tiene. A diferencia de Nurse que tiene los dos TPs que están rotísimos. Y luego tenemos a Blythe con cinco topetazos. No dos, cinco. Siendo más spameable que el puñetero Wesker. ¿Sabes? O sea, para que me entendáis un poco a lo que me refiero con los tiempos de espera del poder. Si el poder te penalizase más por no hacerlo bien, esos killers bajarían de rango. O sea, de tier. Eso está claro. ¿Sabes? Porque tendrías que tener muchísima más precisión con ellos. Y esto fue todo, ¿eh? O sea, esto fue todo. Aquí no hubo nada más. No había ninguna conversación entre ellos como tal. Sino que Leonex posteó esto y luego pues él le escribió y ya está, ¿sabes? Para que las cosas queden claras, ¿vale? Y él decía varios argumentos del por qué la nurse, por qué la spirit, por qué el deterioro deberían de ser nerfeados. Y otros killers que son de tier mucho más bajo, pues tendrían que ser nerfeados, ¿no? Entonces ahí yo lo que le decía a Otaku y lo único que... Es la única vez que he cruzado palabra con Otaku, literalmente. Lo que le dije a Otaku es, mira, estos killers definitivamente necesitarían ser nerfeados si el juego estuviera balanceado. Primero se necesita balancear un juego y después, ya que el juego esté bien balanceado entre survivor y killer, entonces ahora sí agarras los killers de tier alto, los nerfeas, agarras los killers de tier bajo, los buffas. Yo ahí no estoy de acuerdo. O sea, no sé, decidme vuestra opinión, pero si tú intentas balancear primero el juego teniendo herramientas disponibles en las cuales la gente se va a abusar de ellas para poder reventar, al final, ¿cómo vas a equilibrar? Si estás viendo que todo el mundo está jugando con esos killers, que está ganando todas las partidas con esos killers, ¿sabes? O sea, realmente lo que habría que hacer es primero bajar a esos killers que están tan tochos y luego, en base a eso, o sea, teniendo una idea clara de futuro, claro, hacer las cosas en el juego. La cantidad de pallets, loops, pues eso, infinitos con una puerta rompible, ¿sabes? O sea, yo considero que eso son dos cosas aparte totalmente. No primero balancear el juego y luego balancear a los asesinos, porque luego entonces pasa lo que les pasa siempre a Behavior, que tienen que hacer las cosas tres veces, porque no saben lo que están haciendo. Hacen una cosa, la tiran ahí al juego, ¿no? Y luego ves que va como va. Y dices tú, hostia, pues de puta madre. Y como que le sudo la polla, literalmente, o sea, porque no me contestó directamente a eso, pero sí dijo una... ¿Qué me contradecís? ¿Eso fue? ¿Así ya está? No, no, no. Todavía, todavía, todavía. Ah, bueno, bueno, ahí está. Ahí va. Entonces, se acaba ahí la conversación, pero... Bueno, no la conversación, sino que sí contesta, pero no contesta con lo que yo le había dicho. Yo aquí no sé en dónde está inventándose esto, pero lo acabamos de ver tal cual, ¿vale? O sea, esto no está borrado ni está alterado. Esto está tal cual, gente. O sea, esto está tal cual. Yo le contesté a esto último y ya está, no hay nada más. O yo al menos no veo nada más. Llámanme raro, pero... Esto fue mi última contestación al tuit de Lío, en donde yo tuve conversación con él. He buscado con el Twitter avanzado, donde he tenido yo una conversación con Siren, y esta es la única conversación que he tenido. Y obviamente hace referencia a este tuit. Pero lo que no me gusta es que se mienta sobre las cosas, ¿vale? Aquí se está contando una mentira. Literalmente fue. Ok, tú me estás diciendo que lo que se necesita... O sea, me estás respondiendo a mí, pues yo te voy a sacar una respuesta de las nalgas con otra cosa completamente diferente. Mentira. ¿Quién está hablando de algo diferente? ¿Sabes? La conversación sigue siendo la misma. Tú estás hablando de este killer y yo te estoy diciendo, pues, cómo regularlo. ¿Sabes? O sea, ¿dónde me estoy sacando de las nalgas algo? Se me está preguntando por pan y te estoy hablando de penes. Pues no es así, ¿sabes? Te estoy hablando de lo mismo. Es el hilo de la conversación. Porque lo que me respondió es cuáles eran los nerfeos que le pondría a los killers de tier alto. Entonces no tiene una cosa que ver con la otra, ¿no? Pero como que no tiene que ver. Es muy aburrido jugar contra el mismo killer una y otra vez. Sin embargo, me he complicado que estos killers bajen de tier, inclusive con nerfs, porque están ahí por su diseño principalmente. Como dice Leo, habría que hacerles un rework completo. Tú me estás hablando de los cambios. O sea, del rework. De los cambios. Yo te estoy ofreciendo cambios. ¿Cuál es el problema? ¿No lo entiendes o qué? Entonces, cuando él me pone eso, yo le digo estoy de acuerdo. Le dije estoy de acuerdo con esos cambios. Me parecen buenos cambios. Cuando se diga lo que te dije anteriormente. Y ya. Eso es todo lo que he hablado con Otaku en algún momento de mi vida. A mí las cosas me gustan, pero cuando se dicen con la verdad completa. Y sobre todo con las cosas respaldadas, ¿no? Porque claro, está muy bien llegar aquí al directo de Buggy, contar tu película y, oye, uno queda de bueno y otro queda de malo. No, 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 no. Aquí la película se cuenta completa. ¿Vale, Sairen? Es todo. O sea, no he tenido más conversaciones. En algún video de YouTube habré comentado cosas positivas. O sea, cosas con las cuales estaba de acuerdo con él. Y poco más. O sea, no, de verdad. No sé si fue, a lo mejor fue una equivocación de dedo. No sé, pero de verdad no tengo ni la menor idea. Yo aquí es lo único que he de decir, gente. O sea, no me gusta que se cuenten mentiras. Y es lo que estoy respaldando. Al final estábamos hablando de esto. Y ya está. O sea, yo en ningún momento dije nada diferente. O sea, ni me fui de la conversación. Ni le quité a él. Ni hablé. O sea, esto fue el final de ello. Y yo no veo nada más en el hilo, ¿sabes? Y me pareció una conversación de lo más normal. Lo que no puedo entender es que alguien quiera defender a la Nourse en este juego. ¿Vale? O sea, eso sí que no lo puedo entender ni yo ni creo que nadie del juego. Porque todos sabemos que ese killer está rotísimo. Y si ese killer fuese nerfeado, sabemos que el siguiente sería Blight en su puesto. Y el siguiente sería Spirit. Y esto lo llevamos sabiendo de hace mucho tiempo. Esas son cosas que hay que aceptar y entender de que son así. Y que hay que bajarlas de ese tier porque no tienen sentido. Que luego cada uno tendrá sus manos y su forma de jugarla. Pero una persona con muchas horas, mucha práctica con ese asesino, te va a hacer la partida imposible. ¿Vale? Y luego el competitivo. Pues el competitivo es al final, ¿cuánto? Un 5% si es que llega del juego. Vale, pues ya está. O sea, habrá que hacer más caso a lo que viene siendo la parte global de este. Con la crítica streamer, estoy metiendo más en Twitter. Yo ya estaba, pero no le daba ni bolilla. Y me apareció lo mismo también. Me apareció ahí, creo que no sé, me acuerdo quién lo retuiteó. Y veo vacío. Digo, ¿qué pasó? Pongo al otro baneado. A lo de Buggy puede ser que sí. Del pasado. Ahí sí que es cierto que prejuzgué. En plan, no sé, por algo sería. O sea, no fue por el vídeo. No fue por la crítica de streamer. Porque a mí no me puso mal como tal. A mí me puso buena puntuación y yo no tuve ningún problema. Porque al final no lo conocía. Pero no sé por qué. Tuvo que ser algún hilo, alguna conversación o algo que yo vi. Y dije, bueno, pues como no hay ningún tipo de feeling, pues ya está. O sea, luego ya con el paso del tiempo fui enterándome de más cosas de él. Di la oportunidad de querer conocerle, como me ha pasado con Dave, por ejemplo. Y oye, pues mira, de puta madre, sin ningún problema. Sí, sí, sí. Pero en tu caso, o sea, pues estamos de acuerdo que tú tienes la... Yo me metí en salseo, yo me metí en salseo, sí. Claro, cada uno afronta las cosas y oye, es entendible, ¿no? Me puedes prejuzgar. He empezado así. Oye, pues bueno, no pasa nada. Pero no de una mala manera, sino que simplemente tú estás haciendo una crítica que la gente se lo puede tomar bien o se lo puede tomar mal. Pero es que si una persona llega... Que no le pegué fuerte, digamos. O sea, solo dije un comentario que más me confundí. Tosa, en acá, de Chubu. Que ahora es Betuber, pobre. Pero digo pobre en el buen sentido de la palabra. No se lo tomé mal. Bueno, esto es de las cosas de la crítica que hizo Bugui. En ese momento dije, bueno, para hacer cero devociones juega bien. Y se comió una gastada en los comentarios. Claro, porque al final Bugui, ya sabéis, ya lo habló aquí cuando estuvimos en la charla, de que él no conocía a la gente de Twitch. Entonces prejuzgó de forma solamente con lo que había visto. Porque al final, pues sí que es cierto que consumió mucho contenido. Pero claro, de muchos creadores de contenido. Entonces al final es un poquito de cada uno. Por lo que sí que es prejuzgar. Ya que no estás ahí todo el día metido, ¿no? No es como, por ejemplo, hice yo con Dave. Que estuve viéndome todos los vídeos. Luego lo estuve viendo en directo. ¿Sabes? O sea, digamos que quise entender más el motivo y la razón. Una vez que él me dijo, oye, que yo no juego así solamente. ¿Sabes? Y eso es lo que, pues bueno, al final hace que nos unamos. ¿Sabes? Podemos empezar con colisión. Pero si hay entendimiento entre los bandos, al final hay unión. Y ella dijo, no soy cero, soy nueve. Pero me bañaron la cuenta. No sé qué onda. ¿Qué le pasó? Ya, ya, ya. Y yo, pero... No, pero... Yo cada vez que veo a Bugui hacer esto, tío, es como... Vete a tomar por culo, ¿sabes? O sea, no sé qué significará ese gesto allí. Pero a mí me da como la impresión de... A tomar por culo, ¿sabes? Gastada. Pero yo no se lo dije en prueba. Si decía cero devociones ahí. Y me bañó por eso. ¿Se enojó? Sí, no. Pues en este caso fue peor porque literalmente... Vengo cosas positivas y mi término bañó igual. O sea, es que no entiendo si es una... No sé. O sea, por ejemplo, es bien conocido que a mí el tema de... Por ejemplo, Humero. A mí Humero no me cae bien. Es así de simple. O sea, no me gusta una persona que se dedica... Literal, ¿verdad? Pero yo lo respeto. O sea, bien su contenido y que crezca mucho y que... A mí me divierte. Me divierte, pero lo veo como medio meme. O sea, no lo veo como... O sea, no le voy a ver 11 horas barriéndose en fuego, ¿viste? Pero me río. Me causa gracia ver a alguien hacer eso. Ahora veremos cosillas. Yo qué sé. A ver, Humero es Humero. Ya sabemos quién es. Una fanática tuya hizo una pregunta. Yo creo que esto ya más o menos se me queda por aquí, ¿no? Creo que no hay nada más. No, no, mentira. Dice, ¿cómo estás? Se llama Geraldine. Es fan tuya, dice. Y Shooter también. Shooter, si yo también soy fan, dice. ¿Ya tenés pensado que Killer vas a jugar o todavía no lo sabes? Vale, bueno, eso ya es de la selección y luego hacen una especie como de chiste o algo así. Pero bueno, no sé si era hacia mí o simplemente fue simplemente por mencionar o algo así. Pero bueno, me da bastante igual. Básicamente, lo único que quería decir es eso. Que yo vivo contigo sin ningún problema, o sea, te deseo mucha suerte en el Mundial. Que salgan las cosas genial. Que ya has visto que yo te desbloqueo y continúo contigo. Que no pasa nada. Si tú me quieres bloquear, bloqueame. Pero lo único que pido es que las cosas se hagan bien, ¿vale? O sea, que si llegas a algún sitio y hablas de algo con alguien y no estás totalmente informado. Y encima estás dando un poco la versión que te parece a ti de la película. Que se muestre completamente, ¿vale? Porque luego ya sabes que la gente malentiende, no se va a informar porque no van a hacer ese trabajo por su cuenta. Y luego voy a tener que dar yo explicaciones. Las cuales, pues has visto que son un poquito diferentes de lo que tú mencionabas. Te deseo y mucha suerte. Muchas gracias por hablar de mí en esto porque, bueno, de esta forma me he podido dar cuenta de la persona que había ahí. De que no te conocía y que, bueno, pues ahora si te tenía prejuzgado, pues bueno, vamos a tener un poquito una relación más cordial. ¿No? Como creadores de contenido. Un besito muy fuerte, Siren. Y ya te digo, las cosas cuando se digan, que se digan tal y como son. Si puede ser, ¿vale? ¡Gracias! 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 Gracias.